Se entiende de que la acción que están haciendo fue de emergencia, o sea, no deben de talar al mando. Solamente en algunos casos, como el compañero mencionaba, algunos artículos de la D, entonces ellos se basaron en esos artículos, que por una urgencia sí podían llegar a tomar la decisión para desbastar al mando, en caso de urgencia. Entonces, esa es la pregunta. ¿No propiciaron esa urgencia? Usted me está comentando una información que hasta ahorita no la sabíamos nosotros, pero sí sabemos que esa, digamos, cortina, esa compuerta se abrió y se trajo más agua que la había salido. Primeramente, debían de haberse avisado. Es una situación muy, muy peligrosa. Deberían de haberse observado. El gobierno, Protección Civil, debe haber dado aviso para eso. Si no lo hicieron, no lo hicieron. Yo lo comento por asunto de propiciar eso. Se está dando una inversión, una inversión que no tiene ningún sustento, no hay ningún estudio que nos pueda, digamos, convencer de que es lo correcto que se está haciendo. Hay una misión de construir, de encementar, todas esas cosas. Cuando no hay un estudio que avale todo eso, que podemos decir, ah, mira, esto es eso. Usted mencionaba una parte de Ciudad Juárez, donde se da un ejemplo de una encementada que dio probablemente resultados. El caso es muy diferente. El estudio debe ser específico. Aquí, las cantidades de agua que llegan, los cubrimientos que llegan, la presa y todo eso. El estudio debe ser muy científico para eso, para tomar esa decisión. No estamos hablando, digamos, de, no podemos compararlo ya. Si no llueve la misma cantidad de agua, podemos tener una comparación. Nosotros sabemos que no, porque, por el daño, vamos nosotros por el daño que se está haciendo, digamos, al ambiente. El mangle no tiene por qué ser talado. Es esto lo que digo. Entonces, específicamente, ¿cuál es?